¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola para Nantreali Única y gracias por escoger este video. En este episodio pues les voy a estar mostrando cómo usar estos palm rolls en este cabello. Si puedes notar, mi cabello está totalmente húmedo. Me lo lavé hace poquito, entonces pues me apliqué mi conditioner y voy a estar usando estos palm rolls, ¿verdad? Que los puedes conseguir en Amazon o en la tienda de cabello. Así que pues son muy pequeños como puedes ver en la pantalla y voy a estar usándolo este. Mi cabello está largo, pero no importa, lo voy a estar usando para aplicármelo en mi cabello. Tengo varios de ellos, me compré muchos de ellos, ¿verdad? Y entonces pues tiene esta gomita que se usa para aguantar el cabello. Y me voy a aplicar como más o menos 50 de ellos. Quizá use más o menos, no sé, vamos a ver. Como puedes ver, mi cabello está totalmente húmedo. Me lo lavé hace poquito y me apliqué mi acondicionador después que me lo lavé. Quiero darle las gracias a Frank Javari por solicitar este video. Este video fue solicitado por él. Así que Javari, aquí está este video y espero que te guste. Y para aquellos que deseen un video, déjenmelo saber en mis social media o también escríbenmelo en cualquiera de mis videos y yo le haré uno lo más pronto posible. Y lo que voy a estar haciendo ahora, antes de comenzar todo este proceso de aplicarme en mis palm rolls, me voy a separar el cabello. Muy importante que ustedes separen el cabello para que se pueda manejar mejor. Porque si el cabello se te seca, si antes vértelo desenredado, pues entonces el cabello se seca totalmente rápido. Y entonces pues no va a ser muy fácil desenredar después. Mejor desenredátelo, sepáratelo en secciones y así vas a poder manejarlo muy bien y te podrás hacer el cabello totalmente con mucho éxito. Entonces, después de eso, pues trato de aplicarme mi acondicionador nuevamente para que el cabello pues tenga su... para que pueda estar humertado, ¿verdad? Y no esté feo y pueda recibir su brillo, ¿ok? Y ahora pues uso mi cepillo para desenredármelo completamente, ¿verdad? Para que quede más bonito, más lindo. Como vamos a estar usando estos pequeñitos rolitos, pues necesitamos que el cabello quede muy bien, ¿verdad? Que el cabello esté totalmente lindo, totalmente sedoso, para que no quede feo después de quitarte los rolitos, ¿ok? Ahora pues me voy a aplicar aceite de coco en todo el cabello, por lo menos en esta sección. Así como puedes ver, me lo estoy flotando poco a poco, desde arriba hacia abajo, desde la raíz hacia abajo. Y después de eso me voy a hacer una torcedura para continuar con las demás. Con el peine de rata de cola, así se dice en español, pero en inglés se llama rat tail comb, ¿ok? Con este peine lo que voy a hacer es que me voy a hacer la línea para separarme el cabello en varias secciones. Voy a comenzar hacia adelante para poder explicarles más o menos cómo se usan estos rolitos, bien pequeñitos. A mí lo puedes usar de cualquier forma. Lo voy a usar de esta forma, lo voy a hacer como en columnas hacia abajo, ¿verdad? Así puedo hacerlo más rápido. Y usé bien poco pelo, para mí este es poco pelo. Si ustedes desean usar menos que eso, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Esto es dependiendo del volumen que deseas adquirir, ¿verdad? Si deseas tener cabello al final que te quede bien chiquitico, pues tú nada más lo que haces es ponte menos pelo. Si quieres más volumen o el cabello con más volumen, pues agrégate más pelo, ¿ok? Es según como tú quieras tu estilo. Entonces, pues lo que yo hice fue que yo puse el rolito debajo del cabello, ¿verdad? Desde la punta y entonces pues lo enrollaste viva. Y con esta gomita pues está supuesto ajustarse, ¿ok? Así fue como me quedó. Vamos a hacerlo una vez más para que más o menos tengas, ¿entiendas? Pues tú lo enrollas así, desde abajo. Así, lo vas enrollando poco a poco y vas estirando, ¿ves? Vas estirando bien, bien, para que el cabello pues no pierda su forma. Y entonces lo vas enrollando poquito a poquito así. Y después que llegue al final, pues vas a coger la gomita y lo vas a poner encima del cabello, por arriba, para que ajuste. Y así fue como me quedó todo y listos. Mira qué linda. Ahora te lo voy a enseñar más o menos en otro lado del cabello, por lo menos en la parte más arriba del cabello, para que más o menos tenga otra idea, para que veas más cómo se hace. Para que me entiendas mejor, voy a explicarle más o menos cómo es todo el proceso nuevamente. Primero lo que hice fue separarme el cabello. Después que me lavé el cabello y cosas así, me lo separé en cuatro secciones. Después que me separe el cabello en cuatro secciones, lo que voy a hacer es que me voy a poner el living o el acondicionador, ¿verdad? Que ustedes tengan en mano. Y eso fue lo que yo usé. Y después me pongo el aceite de coco. Después que haga eso, pues me peine el cabello con el brush o con el peine que ustedes tengan. Es muy importante que ustedes se desenrede el cabello antes de empezar a ponerse los rolitos. Ya después que me desenrede el cabello, pues lo amarro bien en forma de twist para que el cabello no se reseque muy rápido, ¿ok? Después de eso, voy a escoger una sección. Y después de esa sección, lo que voy a hacer es que la voy a peinar muy bien nuevamente. Y después lo que voy a hacer es que voy a usar de nuevo el peine para separarme otras secciones. Y les voy a aplicar gel, ¿ok? Con ese gel me ayuda muchísimo. Después de gel, lo que voy a hacer es que voy a peinármelo con este peinecito que ustedes ven en pantalla, con el Rattletail Comb, ¿verdad? Y después voy a estirar para ponerme los rolitos. Tienes que estirar muy bien para que te quede muy bien, ¿ok? Y los voy a poner el rolito debajo del cabello. Y voy a comenzar desde abajo hacia arriba, así como ustedes pueden ver, en forma hacia abajo. Y lo vas enrollando desde abajo. Y así. Entonces, esas cosas van a pasar. Acuérdense que estoy... Puede ser que te pase a ti también. No te preocupes. Simplemente lo que tienes que hacer es volver para atrás. Y hacerlo nuevamente. Este rolito es más difícil porque son más pequeños que los otros, ¿verdad? También muchas veces se te van a romper. Tal como me sucedió a mí que se me desfafó. Simplemente lo que tienes que usar es... Si no se puede amarrar bien, usa un clip de eso y lo amarra el pelo muy bien y ya. Y así fue como pude adquirir todo esto. Estoy muy contenta porque me quedó muy bonito. Mira cómo es. Mira cómo me quedó todo el proceso. Y así fue como me quedó. Ahora pues me voy a poner un gorrito. De estos que ustedes pueden encontrar en la tienda. Y después me voy a poner una bufanda. Como otra tela para aguantármelo bien para cuando vaya a ir a dormir, pues no se me caigan los rolitos y no pierda el estilo. Bueno, ahora es tiempo de dormir. Vamos a ver cómo me queda. Ok, ya pasaron ya muchas horas. Me acabo de levantar. Ya es hora de ver los resultados. A ver cómo me quedó este estilo. Me puse un poquito de maquillaje, mi gente. Para verme diferente. Ok, entonces. Ok, vamos a ver los resultados. Vamos a ver si realmente funcionó. Ok. Me estoy quitando uno por uno. Voy a empezar con este. Y lo que tienes que hacer es para que no te haga freeze. Lo que tienes que hacer es quitártelo bien poco a poco. Y quitártelo así dándole vuelta así. Ok. Así no se te causa freeze. Y tienes que tener paciencia porque estos rolitos puede ser que te aumente el estrés porque son sumamente desafiantes. Mira cómo quedó. Bien bonito. Ese está bien seco. ¿Verdad? Pero vamos a ver si los demás están realmente secos. Vamos a ver. Entonces mira, así como yo me los quito bien suavecito así para que no pierda el estilo. ¿Verdad? Y ese también está bien seco. Yo creo que hay algunos que sí me van a quedar mojado todavía porque como duré poco tiempo. Para mí duré bastante tiempo, pero yo creo que quizás tendría que darle más tiempo. O sea, que se secaran completo. O porque el cabello estaba más largo. ¿Verdad? Y entonces necesitaba más tiempo para secarse. Pero miren cómo yo los hago. Más o menos así es como lo hice. ¿Verdad? Y así es como pude evitar que se me haga freeze. O que no perdiera su vueltica, sus curls. Mira qué lindos me quedaron. De verdad que me encantaron. También precioso. Yo quiero ver cómo queda el resto. Y miren cómo me quedó. Miren esto, mi gente. Mira qué preciosura. Como ustedes pueden ver, esa parte de ahí sí está mojada. Me faltó un poquito más para que se secara. Y para serte franca, pues en este rolito, pues perdí un poco de pelo. En cada uno, pues había más o menos esta cantidad de cabello. ¿Verdad? Porque a quitarlo como que se, a veces como que se quede estancado algunos. Y pues simplemente tengan cuidado cuando vengan a usar este tipo de rolitos. Para que no te pase lo que me pasó. Me los traté de quitar con cuidado. Y como quiera, se me rompieron algunos, algunos pelos. Pero nada, eso es lo que pasa a veces. Es parte de la vida. Ok, ahora voy a usar un blower para poder secármelo un poquito usando el blower en frío. Ok. Y antes de abrirme los rizos, lo que voy a hacer es que me voy a aplicar un poquito de aceite. Me lo voy a regar en todas las manos. Y lo que voy a hacer es que con esto voy a separarme los rizos, como puedes ver en pantalla. Eso es para evitar el frizz, mi gente. Es muy importante. Y así el cabello tiene también un poquito de aceite. Y mira como los hice. Están muy bonitos. Me quedó sumamente bellos. Suavecitos. Es lo que les digo a ustedes. Háganlos suavecitos, con paciencia. No solo hagan muy apurados para que no se haga frizz. Porque la parte de abajo como que tiende a ser un poquito de frizz. Pero no se preocupen. Eso se arregla. Ok. Pero si se hace demasiado frizz, entonces ya después va a ser difícil de arreglarlo. Aquí está la diferencia de un lado al otro. Miren cómo se ven. Y ahora mira cómo se ve en todo el cabello después de abrirme todos los rizos. Me quedó lindo. Hay algunos lados, ¿verdad? Que me quedaron frizzy. Pero no se preocupen. Todo tiene solución. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a abrir el cabello. Me voy a crear más volumen. Usando este pick. Esta peineta. Ok. Vamos a abrirme más los rizos. Hacerme más volumen. Y para que se vea eso bonito. Ve gente. Porque si no se va a ver eso como bien flat. Bien. Tú sabes. Como bien sin volumen. Y no queremos eso. Queremos que haya más volumen. Y quede más lindo el peinado. Déjenme saber con qué opinan. Si les gustó o no. Si ya lo has tratado. Si has probado estos rolitos. Si no. Les voy a dejar toda la información en mi descripción aquí abajo. Para que ustedes también lo puedan tener. No creo que estos rolitos sean tan difíciles de usar. A mí. Si los usas con esas instrucciones que yo te dejé hacer. Pues los puedes usar sumamente fácil. Y quedan lindos mi gente. Quedan totalmente lindos. Si deseas abrirte más los rizos. Los puedes hacer. Pero déjenme saber sus comentarios. Déjenme saber qué opinan. Qué les gustó. Qué no les gustó. Y si tenía que tratarlo de otra forma. No sé. Déjenme saber si ya los probaste o no. Ok. De verdad que voy a leer sus comentarios. Y esto es todo. Así fue como me quedó. Ya después de usar la peinenta. Bueno. Vamos a ver. A mí me gustó. No sé ustedes qué opinan. Déjenme saber en sus comentarios. Si les gustó o no. Si tuve que tratar de otra forma. No sé. Vamos a ver. Espero que les guste. Y nada. Nos vemos para el próximo video. Hola. Muchísimas gracias por su atención. Por favor no dejes de suscribirte para más videos. Y dame like. Si tienes algunos comentarios. Déjenmelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. Chao. 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 Chao.